El otro día me levanté, tenía un pato mirándome fijo en la pieza, me dice, che, ¿la música? ¿Dónde está la música? ¡Fede! ¿Qué onda con la música? ¿No hay chamamé? La dejé por ahí. ¿Dónde está? Búscala. Buscá ahí el cajoncito. El de abajo. ¿Todos tienen cuchara? Pará, pará, acá la tengo. ¿Sí? ¿Encontraste? Ah, no, no, es un tango. Che, necesitamos música porque si no esto se nos viene a pique, no puedo hablar. Mirá. Sí, no pasa nada. ¿Es triste? ¿Es feo? Es feo. Necesito chamamé, chamamé alert. ¿Te improvisás algo? Bueno, vamos. Un, dos, tres. No, vamos. 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 ¡Gracias! 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 Nos juntamos a fumar con unos amigos ¡Ah! ¡Qué mala pasé, chavo! ¡Cómo el horto! Todo Estaba muy frágil Muy sensible Todo era contra mí Me comí 12 porciones de pizza La bajé con medio kilo helado Digo, che No sé si está tan bueno esto Vamos a... Frenamos un tiempo Dale Así que bueno Aguanté hasta la noche Vine a unos amigos Y fumé de nuevo Y el día siguiente me levanté Y me había hecho pizza encima ¡Hush! ¡Gracias! 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 Y así se fue el tercero Tres ¡Qué número! ¡Ay! Me hace acordar Mi abuelo Una vuelta le dijo a mi viejo Vos De mis cinco nenes Sos mi tercero favorito ¡Pah! Por eso el tres es como un número ¿Viste? Mi viejo se puso contento Porque era nueve en realidad Así que en tres Gana el porcentaje ¿Qué sigue? ¿Tenemos uno más de ya? ¡Pah! ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! ¡Uf! ¡Che! Tremendo Me emocioné Me constipé Todo ¡Uf! De todo De todo Un montón de bemoles Re Se nos rompió la pava La tuvimos que buscar en YouTube Cómo arreglarla Todo Pasamos ¡Qué lindo! Tengo una pregunta nomás ¿Por qué tocaban desnudos con sombreros? Me pidieron eso No había presupuesto Yo no pregunto No sé Ok Pero fluyó, ¿eh? Sí Sí, sí Fluyó carne Tema 3 era carne para mí Escucha Deberíamos Como decir Porque si hacen estos discos No, no, también, también Me bajo, me bajo No es por ahí No sabría cómo seguirlo No, yo tampoco No hay que pensar Si lo pensabas la perdiste Escuchame una cosa ¿Qué pasó con lo del pato? Del principio El pato ¿Qué pato? El pato Del principio Te levantaste Había un pato Te miró Sí Viste cómo son los patos Me mira Y me habló en pato Y no lo entiendo Yo no hablo pato Y él no habla humano Era como que nos costó Toda la comunicación No fluía ¿Estuvo mucho tiempo como? 15 años Es uno de mis amigos Más queridos ¿Vos me estás diciendo Que esa historia No conduce a nada? ¿Y viste cómo es? ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! Eso Muchas gracias Los cálcios Gracias por ver el video.